En los metros iniciales buscando por el interior, SF First Down Brave, aprieta el paso Viviana Corona, lo mismo que el número 6 Vanity Fair Dancer, número 6 Vanity Fair Dancer al primero. ¡Arrancan! En los metros iniciales buscando por el interior, SF First Down Brave, aprieta el paso Viviana Corona, lo mismo que el número 6 Vanity Fair Dancer, número 6 Vanity Fair Dancer al primero. 15 segundos y 50 centésimas, 15.50 para las 300 yardas y la victoria para Vanity Fair Dancer con el número 6 Potrán Calazana de 2 años de la crianza mexicana de Don Everardo Musquiz. Propiedad del cuadro San Luis Aculco, Vanity Fair Dancer es entrenada por Guillermo Navarrete Rizo, monta ganadora para Moisés Molina.